Denuncian en foro de Sao Paulo persecución política contra líderes de izquierda Ricardo Patiño señaló que esta persecución afecta a los expresidentes izquierdistas de Brasil, Dilma Rousseff y Luis Inacio Lula da Silva Hum, el ex canciller de Ecuador. Ricardo Patiño instó este lunes al foro de Sao Paulo, celebrado en La Habana, Cuba, a solidarizarse con los líderes progresistas y de izquierda latinoamericana que tienen una persecución política y judicial en su contra. Patiño, en entrevista con prensa latina, señaló que esta persecución afecta a los expresidentes izquierdistas de Brasil, Dilma Rousseff y Luis Inacio Lula da Silva, este último quien lleva cuatro meses detenido, a Cristina Fernández de Argentina, y en Ecuador al exmandatario Rafael Correa, y el exvicepresidente Jorge Glass también encarcelado. En ese sentido, resaltó que durante la segunda jornada del vigésimo cuarto encuentro anual del foro, salgan las posturas de respaldo en apoyo a esos líderes. Asimismo, manifestó que, la cruzada de la derecha y las fuerzas imperiales parece tomar forma contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, y también contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que es afectado desde el pasado 18 de abril cuando estalló una ola de violencia. Vivimos un escenario especial, aunque no todas son malas noticias, agregó Patiño en referencia con el reciente triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en México y los favorables resultados en Colombia en respaldo del excandidato presidencial Gustavo Petro, quien logró 8.034.087 de votos. De acuerdo con Patiño, el regreso del foro a la Habana después de las ediciones de 1993 y 2001, brinda la oportunidad de discutir sobre las experiencias positivas y los fracasos de la izquierda en los últimos años, en medio del reintento de imponer el neoliberalismo en la región. Destacó que en este encuentre las organizaciones políticas y movimientos sociales es de suma importancia articular estrategias para contrarrestar la ofensiva imperial en América Latina. Urge que articulemos nuestras capacidades de comunicación y fortalezcamos la labor en las redes sociales, temas que la edición 24 del foro de Sao Paulo incluye en su programa de trabajo, expresó, de esta forma reseñó a VN. Foro de Sao Paulo expresó solidaridad a Venezuela, 2018 2018 8 menos 20 de la mañana 1.447 Visitas El Espejo, José Vicente Rangel, La MUD, Una muerte anunciada. 2018 6 de la mañana 1.048 Visitas Fáez abatió a 2 de 16 presos fugados. 2018 6 de la mañana 1.007 Visitas 2.008 7.008 Há tabs 2.009 Há tablou 3.008 2.006 Há tablan 2.007 3.008